Ubicaremos 4 enteros, 2 cuartos. Primero, como dice 4 por acá, 4 enteros, entonces, desde el 4. Entre 4 y 5 estará ubicado. Como abajo dice 4, necesitamos acá 4 espacios iguales, y para eso se hacen 3 cortes. Porque a la cantidad de partes que necesitas que es 4, le retas 1 y queda 3, por eso 3 cortes. Y efectivamente, acá hay 4 partes iguales. Ahora el número 2 de arriba, o sea, de arriba, dice cuántas veces vas a contar. O sea, desde el 4, vamos a contar 2. Desde acá, 1, 2. Entonces, por acá está ubicado 4 enteros, 2 cuartos, y listo.